Vamos a ir a una fiesta de 150 personas, ¿está bueno? Tranquilo, la verdad que tranquilo. No, la gente quiere festejar con poca familia. Quiere salir. 150 personas, esto sucedió en... En Córdoba. En Córdoba, la municipalidad ordenó la imputación de los dueños y del encargado del premio, del predio. Ahora, lo loco es que en el premio, que toda esa gente... Porque ellos decían que tenían la habilitación y que estaba todo en orden. Lo loco es que 150 personas se olvidaron que no se puede y decidieron creerles que se podía. Pero si todo el mundo sabe que no se puede juntar. ¿Para qué va? Y además, digamos, además el tema de que no estaba la habilitación. Pero digo, no les importó ni un poquito caretearla, dos segundos, ¿no? Sí, sí, hay una no... Hay un no entendimiento, o sea, entendemos que es una cuarentena, que es largo, que esto es una pandemia a nivel mundial, no es el antojo de nadie, ¿no? Vamos a hablar con Julio César Suárez, que es director de espectáculos públicos de Córdoba. ¿Cómo le va, Julio? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ven a ustedes? Gracias. Julio, cuéntame un poco qué es lo que pasó. ¿Cómo se puede dar una situación así en un lugar tan público, no? ¿Y cómo la gente cree que puede haber habilitación para una fiesta? Bueno, el martes el COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencia de Córdoba, autoriza el reinicio de actividades de establecimientos gastronómicos, específicamente bares y restaurantes. Claro, nosotros tuvimos nota desde Córdoba con ese tema. Exactamente. Bueno, a ver, esto es algo que inició presuntamente como un almuerzo, pero a las tres y media, a las tres y media, cuatro de la tarde, me recibo algunas denuncias de que la música estaba fuerte y que no se estaban respetando ninguna de las medidas preventivas tendientes a evitar los contagios de COVID. Así que, bueno, como director de espectáculos públicos, me apersonó en el lugar y efectivamente lo que supuestamente inició como un almuerzo ya había la presencia de un DJ con las consolas, los bafers desparramados por todo el predio, las mesas que en realidad tenían que ser como máximo seis personas, eran de ocho o diez personas. O sea que nada improvisado, estaba todo absolutamente planeado. Un grupo de diez o doce personas todas charlando alrededor, sin el distanciamiento social, sin barbijo, circulando entre las mesas, sin ningún orden para la circulación. Así que, bueno, es decir... Todo mal. Transgrediendo, transgrediendo todas las medidas preventivas sanitarias que se están estableciendo a nivel nacional. Así que procedimos directamente a clausurar la fiesta y a desalojar el lugar. Sí. Y ahora, ¿con la gente que había concurrido o con los organizadores, qué es lo que pasó? Bueno, hay dos... Actualmente se están llevando a cabo en la fiscalía de turno una denuncia que presentamos para que se investigue la posible comisión de algún otro delito. Y por el otro lado, en los tribunales administrativos de falta, se presentó el acta que la abren porque justamente se estaban violando las disposiciones que tienden a prevenir cualquier posibilidad de contagio, en este caso de una enfermedad sumamente contagiosa como es el coronavirus. Así que se están tramitando en órbita de la justicia. Pero bueno, esperemos que... Eso sigue su trámite, pero la verdad es que uno apela a las responsabilidades sociales para que no sucedan estos eventos. En Córdoba están habilitadas... Si no, no hay manera. No hay modo. En Córdoba, más allá de los restaurantes y los bares, están habilitadas las reuniones de hasta cuántas personas? Las reuniones familiares pueden llegar a ser hasta 10 personas. Lo que sucede es que, bueno, justamente al habilitar los bares y los restaurantes, va en consonancia con esto. Bueno, pero bares y restaurantes están abiertos con un protocolo muy puntual, que no parece tener nada que ver con lo que fue esta fiesta. Ahí va, justamente. Por ejemplo, el protocolo dice que en la mesa no puede haber más de 6 personas. Acá había más de 8, 9, 10 personas por mesa. El protocolo dice que la distancia que tiene que haber entre el respaldo de una silla y el respaldo de otra silla son 2 metros. Acá la gente circulaba en la silla, juntaba la silla, las movía, se cambiaba de grupo. Sí, un casamiento, parece. El protocolo dice que solamente se puede... El problema es de permanente uso, salvo cuando se va a hacer una silla ganando el barrijo. Así que todas las medidas que establecía el protocolo están siendo vulneradas. Perfecto. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias. Gracias por la comunicación. Bueno, un gusto. Saludos a todos. Un gusto. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, es lo que decía Julio, uno puede impartir reglas, puede pedir, pero la responsabilidad es de cada uno, digamos. ¿Por qué va a ser una fiesta de...? No, totalmente. No se puede. No es que entendemos, todos tenemos ganas de salir, todos tenemos ganas de bailar, todos tenemos ganas de bailar a nuestros amigos, pero bueno, no se puede. Pero no es solo que es responsabilidad de cada uno porque, bueno, que es mi vida. No, es de cada uno porque es de todos. Claro. Porque esa persona que va y puede contagiar un montón de otras, no es que es mi vida y hago lo que quiero. No, no. En este caso, no. Pues tu vida perjudica un montón de otras vidas. Claro. O sea, si vos decidís hacer cualquier cosa, me pones en riesgo a mí y a toda mi familia y a Tato y a toda su familia y así a todos. Es así. Hay que aguantar. No hay mucha solución. No hay mucha solución.